Ante la información de que no llegarían las segundas dosis de la Sputnik V, la Gobernación y la Alcaldía se manifiestan acerca de esto. Ante la cantidad de información que circula en las redes sociales sobre la posibilidad de que no llegue la segunda dosis de la vacuna rusa, autoridades municipales y departamentales aseguran de que es demasiado prematuro hacer este tipo de afirmaciones. Y hay que decir que nosotros estamos trabajando de manera responsable con el Comité Científico Departamental, con la Unidad de Epidemiología de Cedes, viendo algunas opciones si se presentara la falencia de esta vacuna. Por el momento está garantizado, el gobierno, hemos hecho las cartas, las debidas notas, el gobierno ha garantizado. Si sucediera algo extraordinario, serán los primeros en enterarse porque lo que queremos es que la población tenga la certidumbre. Otra de las autoridades que manifestó su preocupación es Roberto Vargas, secretario municipal de Salud, quien indicó que el gobierno nacional ha garantizado la llegada de la segunda dosis. ...del tema de vacunación para hacerle las consultas respectivas y me informan que hasta el día 16 el gobierno se ha comprometido a hacer la entrega de las dosis respectivas para la segunda dosis. Así es, de esa forma estaríamos dentro del margen y se podría vacunar tranquilamente a partir del 16. Entonces, con esa información podemos decir que está garantizada la vacunación de la segunda dosis para la población. Lo que tenemos de cierto es lo que les estoy comentando. El 16 llega y está dentro del plazo normal para iniciar la vacunación de la segunda dosis. ¡Gracias! ¡Gracias!